En este espacio de Brigadas al Día, yo tengo que hablarle de la señora Analia Suárez. Ella es madre de un bebé de un mes de nacido. La señora está muy preocupada porque su pequeño nació prematuro y está internado ahora en el hospital japonés. Ella necesita ayuda económica de toda la población. La señora Ana Lidia Suárez se encuentra afligida al no poder ayudar a su pequeño hijo Moisés Roca Sánchez. El pequeño nació prematuro y ya lleva un mes internado en el hospital japonés. Le falta crecimiento y engorde más. ¿Y cuánto tiempo nació? De seis meses. ¿Ahora cuánto tiempo tiene? Tiene un mes. Este ha cumplido siete meses recién. ¿Qué le han dicho a los médicos? Ellos me dijeron que él está bien, pero lo único que hay veces necesitamos cafeína, lo más, porque él hay veces anoche no podía respirar ya, porque eso es lo que me falta. Y me faltan unos medicamentos más que no he comprado. La madre de familia necesita dos mil bolivianos para comprar los medicamentos. ¿Qué necesita su pequeño? Dos mil bolivianos necesito. Para empezar, para empezar. ¿Cuánto tiempo ya lleva internado, desde que nació? Desde que nació, ahorita un mes. ¿No corre riesgo su vida? No, por ahora me dijeron que está bien. Pero en caso de que no se les den los remedios, ¿qué pasaría? Este, se pone mal y anoche estaba un poco mal, porque no podía respirar porque le falta la cafeína y unos medicamentos más, vitamina, más me falta que comprarle. Yo pido a todo Santa Cruz que me ayuden, que se pongan la mano al pecho. Yo necesito para mi bebé medicamentos. Eso yo le pediría a la población. Y todos estos medicamentos me sale dos mil bolivianos necesito. Y los medicamentos que necesito urgente ahora es comprarle para que él se sienta mejor. Si usted desea colaborar a esta causa, puede comunicarse al número 785-59-630. Esta familia es de escasos recursos, el esposo es albañil y lo que gana no le alcanza para el tratamiento. ¡Suscríbete al canal!